Somos Maeva y Manel de Viajando Nuestra Vida y este es el Bantour de nuestra segunda furgoneta. Tras haber camperizado nuestra primera furgoneta y haber viajado por media Europa, hace justo dos añitos dejamos nuestros trabajos para dedicarnos 100% a nuestro proyecto de Viajando Nuestra Vida. De aquí nace la idea de irnos a vivir a nuestra furgo, pero en la primera furgoneta que camperizamos no disponía de agua caliente ni de ducha interior, por eso nació la idea de hacer esta segunda furgoneta. Con lo que nos planteamos camperizar una segunda furgoneta para vivir en ella y es la que vas a ver en este Bantour. Si estás interesado en camperizar una furgoneta por tu cuenta, decirte que tenemos dos libros que te pueden ir súper bien. El primero es Construye tu camper van, que es un libro en formato digital con más de 250 páginas que vamos actualizando cada cierto tiempo con información nueva. Y camperízate la versión en papel de esta guía para camperizar una furgoneta a modo más tradicional, en la cual tienes toda la información para camperizar una furgoneta y además con unos QR puedes acceder a vídeos y contenido extra. En ambos libros vas a poder encontrar un montón de descuentos para camperizar una furgoneta, como por ejemplo, para el seguro, que bien caro que es, si bien va a un descuento, para el proyecto de homologación, para material eléctrico, para las fundas de los asientos delanteros o para las espumas de tus asientos o de tu colchón de la furgoneta o para el baño seco. Todos estos en nuestros libros. Y muchos más. Eso es. Y ahora sí, ¡vamos con el Bantour! Bueno, primero de todo que sepáis que es una Fiat Ducato Maxi L4 H2, Multijet 120 y de motor 2.3. Esta furgo mide 6,36 metros de largo y 2,61 metros de alto, pero con la claraboya. Y la compramos de segunda mano, con unos 100.000 kilómetros y está súper bien. Así que vamos a ver para el interior qué es lo que nos interesa. Pues de la cabina, poco podemos decir. Al ser una furgo del 2017, pues no ha tenido mucho tute y está bastante bien conservada. Nosotros le hemos hecho poquitas cosas. Además de los asientos que cambiamos, el asiento doble de aquí por uno individual, como el otra furgo, para poder pasar hacia la parte de atrás, que es algo que nos va muy bien, la verdad. Luego también le pusimos el Garmin Campervan, que es este GPS que utilizamos nosotros para viajar. Y poquita cosa más, la verdad es que está súper bien de delante. Antes de entrar, deciros que el diseño de esta furgoneta, nosotros lo hicimos con Vans Space. Es un programa que la verdad es súper sencillo de llevar. A nosotros nos fue genial para hacernos una idea de medidas, espacio, colores y de todo en general. Y os dejamos el enlace en la descripción, pues si queréis bajaroslo y trastear un poco con él. Bueno, lo primero de todo es bienvenidos a nuestra casa. Os vamos a enseñar lo que tenemos aquí en la entrada, este mueble de aquí, que es donde nosotros tenemos la mesa del Pisco Labis. Esta es nuestra mesa de Pisco Labis y la tenemos aquí en la entrada. Con este pestillo de aquí abrimos y bajamos la mesa, que nos sirve para dejar aquí nuestra cerveza, nuestro café con leche para por las mañanas o cuando llegas a algún sitio y quieras sacar algo pero no quieres sacar mesas y demás, pues es un sistema así chiquitito para nosotros dos y para poder tomarnos algo. Las hicimos con unas maderas que nos sobraron, le pusimos unas cuerdas y por detrás llevan unos pesos para poder recoger la cuerda mejor. Y nada, como veis es bastante sencilla, tenéis un Reels en nuestro perfil de Instagram donde podréis ver cómo ha sido el paso a paso para crear esta mesa y que se quede así de recogida. Y en esta parte de aquí lo que hicimos fue poner el interruptor para encender la luz antes de entrar y con este interruptor lo que hemos hecho es un conmutado con el cual encendemos desde tres puntos diferentes de la furgoneta todas las luces centrales de la furgo. Y ahora para adentro que empezamos a enseñarlo todo. Justo en la entrada tenemos un armario que hemos hecho para chaquetas y para zapatos. Es un mueble que nosotros creemos que nos va a servir mucho de ayuda viviendo en una furgo pero que a lo mejor para una furgo que no sea para vivir pues no es necesario. Dejamos el paso justo de 60 centímetros. La verdad que es un mueble que hasta final de todo no sabíamos si lo íbamos a poder hacer. Por eso, por el espacio de la cocina y porque además este mueble también nos sirve para hacer de separador con la puerta del baño que ahora os lo vamos a enseñar. Bueno y en este mueble arriba del todo tenemos los neceseres, el de Manel, el mío y... Un momento, el de Manel, el mío y son bienes de Manel. Aquí ya vamos viendo los espacios que hemos estado distribuando. El pequeñito para Manel. De momento no se nos mueven de ahí así que están bien cogiditos. Y aquí lo que hemos hecho es esto. No le pusimos pomos para que no molestaran para entrar y salir. Entonces le hicimos... Perdón, perdón, porque el paso es este. Sí, es este de 60 centímetros. Entonces si le poníamos pomos pues a lo mejor nos podíamos dar a entrar y salir, no queríamos. Entonces hicimos estos agujeritos. Por aquí abrimos. Y tachán, aquí está nuestro armario de chaquetas. Entonces pues para dejar las chaquetas es muy fácil. Esta percha por aquí se levanta. Se queda aquí. Coges tu perchita. Pones tu chaqueta. La cuelgas otra vez. Nos caben algunas más, pero bueno, así finitas son las que tenemos. Y así la bajamos. Entonces ya puedes cerrar. Luego nosotros para el tema de chaquetas de invierno, mirad, estas son las que nosotros llevamos. Pues nuestras chaquetas de invierno las tenemos en paquetitos, por lo tanto no nos ocupan mucho. Y lo que queremos hacer es poner aquí como dos anclajes o algo para poder colgarlas aquí. Y llevarlas también por aquí de alguna manera. Vamos a echar el espacio también de seco. Claro, para también tenerlas aquí dentro metidas. Pero bueno, eso todavía lo tenemos pendiente. Y luego otra cosa que hicimos fue en esta puerta de aquí, pues ponerle unos espejos para poder vernos enteros. Espérate que me voy a quitar. Te puedes ver hasta los pies. De personas no. Para ver cómo me quedan los zapatos. Sí, de personas así. Y en la parte de abajo tenemos el zapatero. Una estantería para mí, otra para Manel y la de abajo pues para que corra más y deje ahí el zapato que sobra. En esta parte de aquí arriba lo que hemos hecho en esta furgo es poner tela de saco y aquí dentro pues llevamos cestos y bolsas con diferentes cosas. Por ejemplo, aquí llevamos el secador y la plancha, aquí llevamos cremas, medicamentos y esta vez no le hemos querido hacer una madera porque con el poco espacio que quedaba yo creo que era más fácil para poder acceder a todo lo que tenemos dentro sin poner ninguna madera más. Los espacios que quedan detrás de los asientos también lo hemos querido aprovechar pues por eso de que se tiene que aprovechar todo espacio posible dentro de una furgo. En este espacio de aquí llevamos el extintor y detrás del asiento del piloto hemos puesto una bolsa donde metemos la ropa sucia para tenerlo más a mano, un cestito donde tenemos jabones y cosas que también se pueden encontrar en un neceser y también hemos puesto la escoba y el recogedor. Como os habíamos dicho este mueble también nos servía de separador entre la caja y cabina y es que la puerta de la ducha sirve de puerta de ducha y también sirve de separador entre las dos zonas, entre la caja y la cabina. Le hemos hecho un agujerito a este armario y con la ayuda del pestillo pues hacemos que la puerta se quede aquí sujeta y sirve para que no nos vean desde afuera y para que tampoco puedan acceder a la parte de aquí atrás. Y llegamos a una de nuestras partes favoritas de la furgo ya que nunca antes habíamos estado viviendo o viajando con una furgo que tuviera ducha anterior y para nosotros pues es un lujazo y la verdad que nos parece súper amplia y nos sentimos muy a gusto, os lo vamos a enseñar. Esta es nuestra ducha, la habéis podido ver a fondo en un vídeo que hicimos en nuestro canal de Youtube donde mostramos el paso a paso de cómo hicimos todo este procedimiento. Los laterales son de PVC imitando madera y es un PVC específico para las duchas y después le pusimos este grifo monomando que es de Leroy Merlin que tenéis también el enlace por si queréis echar un vistazo en la caja de la descripción. Y aquí en la parte baja pues podéis ver el inodoro seco que llevamos que desde hace poco nos hemos pasado a este método, este sistema y la verdad es que estamos muy contentos porque nos da mucha libertad y además es un pasito más en cuanto a sostenibilidad. Podéis ver el vídeo también en nuestro canal de Youtube en el que explicamos pues todo lo que tienes que saber acerca de este baño seco. A este baño también le hemos puesto una cortina para que no moje tanto tanto la puerta como esta pared de aquí que son de madera aunque están súper tratadas con muchas capas de imprimación y todo lo necesario para que no se fastidie la madera. Pero bueno, siempre es una ayuda y además también creemos que nos puede venir bien porque ahora en esta época así más de verano que te quieres duchar con la puerta abierta pues así tampoco salpicamos aquí fuera. Y nos va, de momento nos va guay, ¿eh? Sí. Tenemos que tomar baño, ¿eh? Sí, porque teníamos incertidumbre, porque nunca habíamos tenido ducha, no sabíamos eso, si iba a transpirar, si se iba a crear humedad, si nos íbamos a sentir cómodos dentro y la verdad que de momento, o sea, súper contentos. En cuanto a las medidas, esta ducha hace 60 por 80 y estuvimos mirándolo muy muy bien para darle las medidas necesarias para que nosotros nos sintiéramos a gusto dentro. Y en esta pared de aquí pusimos unos colgadores para poder llevar nuestros jabones para ducharnos y aquí abajo tenemos el papel higiénico. Y para acabar la ducha pues tenemos aquí el interruptor que enciende y apaga la luz dentro de la ducha. Como veis en esta furgo pues queríamos también que tuviera, igual que la otra, un estilo propio. Nos gusta así que el toque rústico que tiene y sobre todo que fuera amplia, que tuviéramos una sensación de amplitud aquí a la hora de pasar por el pasillo y transitar tanto uno como otro por aquí. Este espacio de aquí es el espacio comedor, cocina, donde hacemos nosotros vida, nuestro salón de estar y de la misma manera que teníamos en la otra furgo un banco cama en forma de U, el cual nos resultaba muy práctico y muy versátil a la hora de poder estar sentados, leyendo, descansando y luego evidentemente en la cama. Aquí no lo tendríamos porque como veis tenemos la cama fija y luego aquí el espacio de salón comedor. Entonces lo que pasó es que aquí en Maeva se rompió la cabeza para poder buscar la mejor manera de tener un espacio salón comedor, sala de estar y que fuera más versátil. Entonces lo que hizo fue hacer dos bancos que fueran extensibles a los cuales se extiende aquí y aquí se le pone un cojín que queda así. Entonces aquí puedes estirarte y puedes invitar a alguien que se quede a cenar si quiere. Y también para aprovechar el espacio lo que hizo Maeva también fue darle al coco para poder abrir hacia arriba y hacer como de arcón para poder tener almacenaje dentro. Lo que hacemos es quitar los cojines, esto se cierra y se levanta hacia arriba, quedando aquí un espacio para tener de almacenaje, de alacena, de lo que haga falta. La verdad es que nos va súper bien estos dos bancos poder llenarlos de un montón de cosas porque tienen un montón de espacio y nos va súper bien. Y estos bancos están revestidos con madera de samba y bambú y también tuvo su trabajito porque como veis están todos los muebles tanto bajos y altos. Con este sistema, que esto es palito a palito. Para los cojines en esta furgo hemos querido utilizar el mismo sistema que en la otra furgo porque hemos estado muy cómodos y nos han dado muy buen resultado. Hemos puesto una espuma de alta densidad y por encima un recubrimiento de viscolástica. Y seguimos con la mesa. La mesa es la madera que nos sobró de la encimera. No fue nuestra primera opción. Nuestra primera opción para la mesa fue una pata de mesa lagún, pero no nos acaba de convencer porque aquí tenemos que hacer vida y esto tenía que estar fuerte. Tanto para comer como para poder. Una abeja. No les va. Ya se ha ido. Pues eso, esta mesa tenía que ser un espacio robusto y para ello cambiamos el sistema por esta mesa que se apoya en una guía. Por esta parte de aquí, que esta guía está anclada a los nervios de la furgo. Y luego tiene esta pata que es una pata plegable que también es ajustable a la medida que tú necesites. Y la verdad es que esto queda, vamos, súper fuerte. Se nota un montón la diferencia de la otra pata que la teníamos cogida aquí al banco. Y claro, aquí quedaba fuerte, pero allí no quedaba fuerte. Y esta pata sí que se nota. Además, esta pata pues la puedes quitar, o sea, esta mesa la puedes quitar. Recoges la pata y si quisiéramos en un futuro, esto tiene la medida para ponerla aquí en medio, en medio de estos dos bancos. Y poniendo dos rastreles en cada uno de los bancos, uno en cada lado, pues se podría hacer como una cama tamaño Hobbit. Y nada, ¿ves? Esto se pone muy sencillo. Así. Luego, aquí le hemos puesto también los mecanismos de encendido y apagado de las luces que a la entrada os explicamos antes. El conmutado. El conmutado, que también se apaga y se enciende desde la cama. Y luego este individual de aquí, bueno, porque está para este espacio de aquí. Y luego aquí tenemos un enchufe. En la parte de abajo también hemos puesto dos enchufes y una toma RJ45. Le pusimos esta toma aquí, por si nos queremos enchufar algún día al ordenador por cable. Y luego esto, pues, para tener tomas de enchufes para los ordenadores, los móviles o lo que haga falta. Y aprovechando, deciros que en cuanto a ventilación tenemos esta ventana de aquí, dos más abatibles en las puertas traseras y una corredera en la puerta de la furgo, la puerta lateral. Y además una claraboya en la parte superior de la furgoneta. Y ahora vamos con esta parte de aquí. Aquí encontramos una pequeña biblioteca. Aquí tenemos los libros de supervivencia. ¿Qué te parece serio? Aquí tenemos los libros que nosotros no queríamos prescindir de ellos, que nos hemos traído a la furgo. Sí, sobre todo muy importante este para poder hacer cualquier cosa que tengamos a mano, que necesitemos arreglar. A continuación de la biblioteca tenemos el primer mueble alto, que es este de aquí, que es uno chiquitito donde tenemos todos los mandos y todas las pantallas de la furgo. Aquí se pilotan todas las instalaciones. Esto lo explicaremos todo, mucho más en detalle, en el vídeo de la instalación eléctrica. Pero bueno, rápidamente. Este es el router con el que nos conectamos a internet cuando queremos trabajar, que funciona tanto por wifi como por cable. Que hemos dejado aquí el cable, que es el que sale por debajo, para conectarlos al ordenador cuando queremos trabajar por cable y no por wifi. Aquí, el de ahí abajo, que decíamos antes. Y este lo podemos enchufar tanto a 220 este enchufe de aquí, como a 12 voltios con un transformador USB que queda por detrás de este armario, que está conectado aquí. Esta toma de USB da tanto conexión de 12 voltios al router como a la pantalla del Cervo, que es esta pantallita de aquí, que te dice el estado, es una radiografía total de cómo está la furgo actualmente. Pues tanto de baterías, las cargas, etcétera, etcétera. Todo esto lo veréis en el vídeo que tengo pendiente de hacer de la instalación eléctrica. En la parte de arriba tenemos el mando de la calefacción, que es la calefacción planar. Este de aquí es el botoncito de la electroválvula para vaciar el depósito de agua grises, que está en los bajos de la furgo. Este de aquí es el mando del Wild, que es el calentador de agua que llevamos en esta furgo. Y básicamente esto es lo que vamos a encontrar aquí. Lo queríamos tener aquí todo, sacrificar este espacio, pero para que tampoco estuviera a la vista, a la furgo. Entonces lo tenemos todo aquí y más limpio y más discreto. Di, di, di por qué está ahí. Porque tú querías que estuviera aquí. Porque yo le dije que no quería ningún botoncito por fuera de la furgoneta. Odio cuando se ve un botoncito por aquí, un botoncito por allí, un botoncito por allá. Yo lo quería todo recogido y el pobre, el pobre, yo me rompí la cabeza para el banco cama, pero él se la rompió para hacerlo todo ahí. No, la verdad es que viendo la hora después de todo lo que hemos sudado, me parece una buenísima idea, la verdad. Porque está todo aquí y no tienes que andar. No tienes que andar. No tienes que andar para otros lados. ¿Qué más? Aquí tenemos el mueble alto más grande de la historia. Como veis tenemos dos partes. En esta parte de aquí tenemos la ropa de la chaquita de por la mañana o de cuando hace frío y los pijamas. Algo de a diario. Luego aquí tenemos el armario del trabajo. Pues las libretas, el PC, cositas de la Ofi. Y un mosquito. Un mosquito también, porque estamos con todo abierto. Los guardamos aquí para que estás trabajando, te levantas, lo pillas, lo que necesites y a currar. Pusimos un respaldo que también nos separaba la estancia de comedor y cama, que además también nos sirve para dejar el móvil cuando te vas a dormir, las gafas, etc. Y en este rinconcito de aquí, como veis, hemos puesto una foto de Juni, que es para los que lleváis más tiempo con nosotros, pues sabéis que este era nuestro perrete, que desde el inicio viajaba con nosotros, viajando nuestra vida, se creó con él, sigue con él, porque está en nuestros corazones, y le hemos puesto una foto aquí, como si fuera el rinconcito de esta furgo de Juni. Bueno, y vamos con la parte de la cama. A ver, en este punto, sabéis que hemos tenido muchos dilemas, porque como ha dicho antes Manel, en la otra furgo que teníamos, teníamos una cama que se convertía en comedor, que los mismos muebles, pues sabéis que bajando la mesa, pues se convertía en cama. Entonces, esa opción nos resultaba súper útil, no nos costaba nada montar y desmontar y nos parecía muy cómodo. Entonces, sí que es verdad que prefiriendo aquella opción, para esta furgoneta, al tener que vivir en ella, creíamos que era necesaria la cama fija, primero, para meter ciertas instalaciones, para tener almacenamiento, y para que, en el caso de que, como nosotros, que vamos a estar trabajando en la furgo, pues si uno tiene que estar trabajando sentado y el otro tiene que estar, se encuentra mal, o quiere dormir un poco más, o uno quiere trabajar desde la cama y el otro, ¿sabes? O sea, como diferentes combinaciones, para poder estar eso, en la cama o en el comedor y trabajando y demás. Hacer una cama fija y un espacio para el comedor, lo que nos aportaba es esto, que no hay necesidad de que los dos estén o en la cama o los dos estén en el comedor, por eso encontramos mejor solución a hacer esta cama fija. Lo primero que os queremos enseñar es toda la zona de cajones que tenemos aquí. Como veis tenemos tres cajones y son bastante amplios, los tres están destinados a ropa, aquí llevamos ropa interior, este es el cajón de manel, de camisetas, sudaderas y camisas, y este de aquí es el mío, de camisetas y camisas también, de algún vestidillo. Y como veis aquí abajo tenemos el punto por donde nos sale el aire caliente de la calefacción, ya que la calefacción es instalada justo aquí detrás. Y este punto es ideal porque de esta manera nos queda en medio de la furgoneta y así nos calienta toda la estancia. Como veis aquí en la zona de la cama no tenemos mueble alto en los dos lados, solamente hemos dejado en uno. ¿Por qué? Porque al llevar la cama alta no nos permite poder sentarnos en la cama si tuviéramos mueble alto. Como veis aquí la altura queda bastante bajita que nos permite poder estar tumbados pero no sentados. Por este motivo decidimos solo poner una zona de almacenamiento en un lado y en el otro lado dejarlo libre para poder sentarnos a leer, a ver una peli o a trabajar desde la cama. Y una vez decidimos que queríamos mueble alto solo en una zona de la cama, nos decantamos finalmente por esta zona de aquí porque como veis tenemos aquí un separador que hace que no se vea mucho esa zona permitiéndonos de esta manera pues tener aquí como una zona que se vea más amplia sin que esté todo tan cerrado. Y además por el tema de peso, como sabéis en la furgo es muy importante ir equilibrando los pesos y nosotros en este lado de aquí tenemos el depósito de agua y creíamos más importante poner ese mueble alto aquí ya que había menos peso en este lado de la furgo. Y las medidas de esta cama son 1,37 de ancho por 1,84 de largo y toda esta parte de aquí abajo está llena de cosas. Aquí en esta parte de aquí como hemos dicho va toda la zona de los cajones. En esta parte de aquí tenemos el depósito de agua que ocupa la mayor parte. En esta parte de aquí tenemos toda la instalación eléctrica. En esa esquina de ahí tenemos la bombona de gas del kit GLP. Y luego aquí en el centro toda esta zona de aquí es un maletero donde llevamos guardadas pues mil cosas. Además lo que hemos hecho es que la madera que va aquí encima de la cama se puede abrir tanto por este lado como por ese lado de manera que solo queda fija la parte del medio. Esto lo hemos hecho para poder acceder tanto a la instalación de agua como a la instalación eléctrica desde el interior sin tener que salir fuera para acceder a ella. Aunque ahora os vamos a enseñar que también tenemos la posibilidad de acceder desde fuera. Y esta es la parte de atrás. Como os ha dicho Maeva aquí llevamos mucho almacenaje e instalaciones. En este armario de aquí llevamos la bombona del kit GLP. Con el gas que hay en esta bombona que es gas GLP que es una mezcla de gas butano y gas propano funciona nuestros dos elementos que van con gas en nuestra furgo que es la cocina y el acumulador de agua. Hemos elegido este sistema porque nos permite recargar muy fácilmente por toda Europa. Y además no tienes que cambiar la bombona ni el regulador en cada país que visitas. Simplemente mediante la toma exterior en un punto de recarga puedes recargarlo. Y no hace falta que esté la bombona vacía para poder recargarlo. En cualquier momento puedes hacerlo. Vamos con esta parte de aquí. En este armario de aquí llevamos la ducha exterior. Y aquí tenemos una alcachofa que le hemos puesto un enganche para poder dejarla cuando lo estemos utilizando. Y justo al lado hemos puesto una toma de enlace rápido para que simplemente al conectar ya tengamos agua. También le hemos dejado un espacio, un huequecito aquí justo al lado para poder tener espacio para dejar jabones, chanclas, etc. Esto lo hemos hecho así y lo hemos pensado para en veranito poder ducharte fuera rápidamente. O por si vienes de la playa poder quitarte la arena o lo que sea. Todavía no lo hemos usado pero funcional funciona bien. Luego en la parte de abajo hemos puesto un espacio para poder dejar la alfombrilla para cuando nos duchemos, para ponerla en el suelo. Y ahora mismo llevamos unas gafas que se hace falta ver debajo del agua. Que no había sitio ya para esas gafas. Es que no había sitio para las gafas. Y en lugar de las gafas de buceo pues sería una cortina que pondríamos de aquí a aquí enganchada para poder ducharnos y tener pues un poco de entividad. Y aquí tenemos un maletero. Un maletero lleno de cosas. Pero bueno, hace poco que nos hemos mudado y también estamos un poco situando y descartando cosas que a lo mejor no necesitamos. Pero bueno, de momento nos está sirviendo de mucha ayuda para poder organizar y desorganizar. Aquí actualmente llevamos la mesa, las sillas, la ropa de otras temporadas, alguna herramienta y cosas que pues eso que no te cabe en ningún sitio pues lo metes aquí. Y bueno, podéis ver que tenemos aquí tres puertecitas y una rejilla. Empezando por este lado. Aquí tenemos el acceso a toda la instalación eléctrica. Esta puerta de aquí la tenemos básicamente pues para acceder puntualmente para cambiar baterías, conectar y desconectar el inversor o encender y apagar los magnetotérmicos. Pero todo lo accedemos desde la parte de arriba del colchón que lo quitamos, levantamos una tapa que hemos hecho accesible y podemos trabajar sin problemas. Nuestra instalación eléctrica está dimensionada para ser autosuficientes y obtener energía cuando la furgo está en marcha desde un átomo exterior y desde la placa solar de 365 vatios que tenemos en el techo. Llevamos un sistema fotovoltaico que carga una batería de litio de 12 voltios y 150 amperios con la que funciona toda la instalación de la furgo excepto los enchufes que mediante un inversor obtenemos corriente a 220 voltios. A esta puerta le hemos puesto dos rejillas de ventilación, una por abajo y otra por arriba, para que se renueve el aire y salga el aire caliente por encima. Esta rejilla que veis aquí es una entrada de aire que hemos puesto para la calefacción que la tenemos aquí dentro. Esta puertecita de aquí es la que da acceso al Whale, que es el boiler y nos sirve para poder purgar el boiler, que es esta palanquita de aquí. Y por último tenemos esta puerta aquí que es un poquito más grande que el resto, para poder acceder bien, por si hay que hacer alguna reparación, cambiar lo que sea, a todo el tema de la instalación de agua. Está la bomba de agua que llevamos, por aquí tenemos el vaso de expansión y luego ya todo el sistema de tubería de enlace rápido que se distribuye para el resto de la furgo. Este es el bidón de aguas limpias. Y también a esta parte de aquí se puede acceder por la parte de arriba de la cama también, igual que en este lado de aquí. Desde el depósito de agua limpia que llenamos gracias a una toma exterior, parte una tubería hacia la bomba que empuja el agua por todo el circuito de la furgo, llevando agua al fregadero, a la ducha, a la ducha exterior y al acumulador de agua de 8 litros, con el que obtenemos agua caliente en nuestra furgo. Y que llevamos montado en los bajos de la furgoneta, de la misma manera que el depósito de aguas grises, que es donde va a parar todo el agua que utilizamos y que podemos vaciar mediante una electroválvula o una llave de paso en los lugares adecuados. Y para las puertas hemos querido seguir un poco la línea de la anterior furgoneta, en la cual a la puerta también le hicimos esta zona de cactus aquí en la parte superior. Después le hemos puesto todo de frisos de madera y en esta parte de aquí llevamos dos ventanas, una en cada puerta, y le hemos querido poner estas cortinas pues para darle un toque más rústico. Para esta cama fija llevamos un colchón, colchón como los de cualquier casa o vivienda, que estamos muy contentos con él y hace 17 centímetros de grosor. Y es un colchón que está hecho a medida con toda la forma que hace esta parte de atrás de la furgo. Como sabéis en una furgo hay días que se duerme para el lado derecho con la cabeza y hay días que se duerme para el lado izquierdo. Por eso, como os hemos comentado antes, hemos dejado esta repisa para poder poner aquí el móvil, las gafas o lo que necesitemos. Y en este lado de aquí, cuando nos toca dormir con la cabeza para este lado, tenemos esta mini mesita de noche, en la cual hemos dejado pues una madera para poder dejar los móviles y después tenemos dos conexiones de USB. Y por último tenemos dos interruptores con los que encendemos y apagamos tanto la luz general de toda la furgo, que este sería el conmutado, y también encendemos y apagamos este único punto de luz que tenemos encima de la cama. Y tenemos un único punto de luz en la zona de la cama porque, como hemos dicho antes, pues esta sería la zona para leer y demás, que necesitamos un poco más de luz, pero vaya, en esta de aquí ya nos va bien con la que tenemos en toda la furgoneta. Pues llegamos a la parte de la cocina que es mi parte favorita de la furgo. Para esta cocina, de esta furgoneta, queríamos, por ejemplo, una nevera más grande que la que tenemos en la otra furgo. También queríamos disponer de un espacio más adecuado para el reciclaje, una cocina con fogones y horno. Y también, bueno, estar cómodo trabajando en la cocina, sea limpiando los platos o cocinando. Y por supuesto, un especiero que ideamos también a última hora de acabar casi la furgo, que nos ha ido de fábula. Y venga, que os lo voy a enseñar. Lo que tenemos aquí es un separador entre lo que es la zona de la cama y la zona de la cocina. Esto lo hemos copiado de la otra furgoneta porque realmente nos va muy bien, sea para almacenar cualquier cosa. En la otra furgo llevamos libros y varias cosas. Y aquí, pues, llevamos bolsitas. Aquí llevamos, pues, también el almacenaje de frutos secos, semillas y demás. Aquí un espacio para dos velitas. Y en la parte de abajo llevamos el detector de gas. Siguiendo por esta parte de aquí, pero en la parte inferior, tenemos aquí dos cajones, que son el de los cubiertos, que llega aquí bien aprovechado todo el espacio. Y abajo tenemos el de los utensilios de cocina, la tourmix, está aquí también el rayador. Bueno, pues, aprovechando también todo el espacio de lo que hace la encimera. Y aquí abajo tenemos el botellero, que hemos aprovechado el espacio que quedaba aquí, pues, muerto también, para darle un uso de un botellero que la verdad es que nos va de fábula. Al lado de los cajones y el botellero tenemos este armario, que queda también justo debajo del fregadero, el cual, pues, queríamos aprovechar al máximo. En esta parte de aquí llevamos un contenedor, que es donde hacemos el reciclaje del orgánico. Y en la parte de abajo tenemos un contenedor extraíble, el cual tiene, pues, dos cubitos, que nos permite también hacer algo más de reciclaje. En esta parte de aquí, que nos quedaba este hueco, pusimos esta reja, que es como una cesta, para poder meter aquí, pues, lo que llevamos de limpieza, trapos, bolsas, etc. Y justo debajo de la cesta de la limpieza, llevamos el escurre platos. Por último, esta parte de aquí está destinada, pues, a las llaves de paso del gas. Y ahí al fondo están las llaves de paso del agua, que cortan y abren, pues, el grifo del fregadero. La nevera. Para esta furgo necesitamos una nevera, pues, que tuviera la mayor capacidad de almacenamiento. Y por eso hemos optado por esta marca de aquí, que es Vitifrigo, que es una C-115i. Como veis, tiene mucha capacidad de almacenamiento, tiene diferentes compartimentos. Y en la parte superior también tiene un congelador, que si quiere, se puede quitar para hacer todo nevera. Y llegamos al lugar donde van a hacer las nuevas furgo recetas, en esta furgo. Que es este horno y cocina, que es un Dometic Sunlight. ¿Por qué me decanté por este horno? Porque, primero, porque sí o sí, en esta furgo quería una cocina que estuviera con gas fijo. Y tuviera dos fogones al menos y un horno. Y segundo, porque también es un horno que luego no tienes problemas para la hora de homologarlo, porque está pensado para interiores. Sí que es verdad que existen otras opciones, pero, bueno, en este caso preferí poner este. Y la verdad es que estoy muy contento. Como sabéis, nosotros somos muy cocinillas. Y este va a ser el campamento base para las futuras furgo recetas. Como sabéis, tenemos un libro que se llama Furgo Recetas, que os lo dejamos en la descripción de este vídeo. Con un montón de recetas para dejar en furgo. Y, por supuesto, aquí se vienen nuevas recetas. Debajo del horno tenemos los cajones donde van tanto platos como cazuelas. Que es este de aquí, el que llevamos las sartenes, las ollas, aquí colador, etcétera, etcétera. Y en este de arriba llevamos vasos y platos. Y si habéis visto el vídeo de cómo hemos hecho el mueble de la cocina, sabréis por qué están aquí estos dos cajones, que en un principio no estaban. Pues aquí llevamos pues manteles y servilletas y este de aquí pues más utensilios de cocina como palas y espumaderas. Aquí también hay unos palitos chinos. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Pues mira, vamos a empezar a ir para allá un poco. Venga, va. Aquí tenemos esto que es casi de los últimos días de la camperización que hicimos este cajoncito para aprovechar el espacio muerto que quedaba entre lo que es los fogones y el final del mueble. Y hemos puesto este cestito para poner pues el aceitero, aquí está la sal, la pimienta, ponemos el mechero y un espacio también para poner la cafetera. Algo para tener mucho más a mano y poder trabajar aquí bien. Esto que tenemos aquí es como cosas que utilizamos muchísimo y entonces esta caja está hecha a medida de estas cosas expresamente. O sea, esta caja no la hemos comprado sino que la hicimos nosotros. ¿Cómo esto de aquí también? Esto la verdad que es que es una flipada. A mí me flipa. Es un especiero que hicimos a medida porque en esta parte de aquí detrás quedaba un nervio y para rematarlo hicimos este especiero el cual está hecha a medida con los botes que llevamos aquí. Caben 12 botes de especias y si queréis ver cómo lo hemos hecho pues tenéis un Reels en Instagram y otro vídeo en TikTok donde explicamos cómo hemos hecho este especiero. Siguiendo en esta parte de la cocina tenemos una amplia zona para poder preparar la comida y para poder dejar los platos que vayamos fregando. Y el fregadero que hemos puesto en esta furgo es un fregadero de 40x40 bajo encimera de resina en color blanco. Y también hemos puesto este grifo que veis aquí. Después en toda la zona de la pared hemos puesto estos azulejos que era algo que Mabeba tenía claro de poner porque le gustan mucho, son azulejos de cerámica y además para proteger un poco también la madera. En esta zona de aquí hemos hecho una obertura para poner jabones y el estropajo y hemos aprovechado este rinconcito de aquí para poner un frutero. Y para encender y apagar esta luz de aquí tenemos estos interruptores que encienden estos puntos de luz que hay debajo del mueble alto. Y como veis en la parte superior de la cocina hemos puesto dos muebles altos para aprovechar este espacio de aquí. La verdad es que han quedado dos muebles bastante completitos. En cuanto a tamaño sí que es verdad que hemos visto otras furgos y otras autocaravanas que son como más estrechitos por la parte de arriba y no te cabe tanta cosa. Nosotros estos de aquí los utilizamos de momento para alimentación. Nos va muy bien tener aquí esto para poder tener aquí las cositas del día a día. Como veis en estos muebles altos hemos puesto uno con una estantería y otro sin nada. Esto lo hemos hecho para poder poner aquí estas cajitas y poder almacenar al máximo con pasta, con botones de olivas, con sal, con lo que sea. Por eso para optimizar mucho más el espacio. Y aquí en esta parte de aquí hemos puesto cosas con mayor tamaño que pueden ir apiladas como el bimbo, patatas, etc. Y este mueble de aquí lo hemos hecho con un tamaño inferior, es decir, no lo hemos sacado tanto como estos. Primero para darle una sensación también de más amplitud a la furgo y por eso mismo tampoco le pusimos una puerta y aquí llevamos pues ahora mismo laurel y la tabla de cortar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo del Van Tour. Nos gustaría saber qué es lo que más te ha gustado para que nos lo dejes en comentarios. O qué es lo que te ha sorprendido o qué es eso que no habías visto en otra furgo o qué es lo que tú harías en tu furgoneta. O qué es lo que no te ha gustado. O qué es lo que no te ha gustado. Todo nos lo puedes dejar en comentarios. Recordarte que tienes toda la información para camperizar una furgoneta en nuestros libros. Y animarte a visitar nuestro blog viajandonostravida.com donde además encontrarás un montón de información viajera. Si quieres ver Reels y vídeos del día a día te invitamos a seguirnos por Instagram y TikTok. Y si te ha gustado este vídeo te animamos a que te unes a nuestra familia de YouTube en la cual son bienvenidos tus comentarios, tus likes. Y además ahora hemos activado los cuartoncitos de gracias con los cuales puedes recompensar nuestro trabajo pues invitándonos a un café o a lo que tú quieras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te haya gustado. Muchas gracias por quedarte hasta el final y te enviamos un besazo enorme. Enorme. Hasta luego. Que yo he acabado con la chaqueta, chaqueta, manga con otra chaqueta. Mira, 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 esto es para matarnos. Porque yo soy muy caluroso y ya es muy friolera. Pero bueno, esto es más bien. Es para matarnos tantas horas haciendo cuatro días para hacer el Vantur, ¿eh? Es que un día hace mucho sol, otro hace mucho calor. No sé si sobran o no, en la ropa. Pero bueno, ya está hecho. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Terminado. Chao. 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 Gracias.